Damas y caballeros, vamos al combate estelar en la noche de hoy. Combate internacional. Dos excampiones mundiales se enfrentan en el retorno del guerrero. Combate pactado a 10 asaltos, 114 libras de límite. Presentando primero, con récord de 30 victorias, 8 derrotas, un empate. 15 de esas victorias han sido por la ruta del NACAUD, de Lagos de Moreno, en Jalisco, México. Acustó en la báscula, 114 libras, en la esquina azul. Señoras y señores, presentamos, Manuel El Chango Vargas. Su oponente presenta récord de 22 victorias, solamente dos derrotas. 17 de esas victorias han sido por la ruta del cloroformo, la ruta del NACAUD. Acusó en la báscula, 114 libras, de la 24 de diciembre. Señoras y señores, el primer guerrero, Luis El Nica Concepción. Jueces para este combate, Orlando Sama, Alex Marín y Arturo Sánchez. Árbitro de esta pelea, el internacional Héctor Afú, combate estelar, el retorno del guerrero. 10 asaltos, 114 libras de límite de peso. Bueno, gracias a todos los datos de estos dos boxeadores, de Manuel El Chango Vargas, ante Luis El Nica Concepción. Ay, qué bonito el reto de trovadores también. Sí, qué bien, muy bonito. No hay duda, no hay duda que es un evento que, bueno, ya tradicional, ¿no? Claro que sí. En la televisión panameña, el reto de trovadores. Debemos decirlo que también ya nos vamos a pegar con TVN también, para lo que será este interesante último combate. Bueno, ya terminó, ¿no? La unión para ver todo lo que nos depara el reto de trovadores. Bueno, está dando las indicaciones Héctor Afú, el internacional. Sí, señor. Todos los días el machetazo te devuelve el 30% de machetes en tu tarjeta clientazo. Acumula y compra con tus machetes sin pagar ni un centavo. Presenta entonces el primer asalto de este interesante combate entre El Nica Concepción y Manuel El Chango Vargas, de México. Combate pactado a 10 asaltos, señores. El Nica de Panamá reaparece, ahí está Héctor Afú, el internacional, reconocido como uno de los mejores árbitros del mundo en su momento. Héctor Afú. Todo listo entonces, amigos televidentes. Noche de campeones, primer asalto de este combate. Chocan guantes pactado a 10. El Nica de negro y color naranja con dorado también. Su rival El Chango Vargas, el de Jalisco, México. Rojo, verde y plateado a los colores. Bien el Nica con la combinación. Entró fuerte el panameño abajo y arriba. Buena derecha por parte del Nica. Se la tragó todista el Chango. Pero los dos son campeones mundiales. Esta pelea tiene fuerte olor también al cloroformo. Sí, vamos a ver el Nica. Quisiera moverlo bastante a salto, Jorge. Porque la verdad parece que ha mejorado la defensa. Ojalá que le exige al Chango Vargas. Ahora en Pío Pío nacieron dos nuevas estrellas. Prueba los nuevos emparados. Chicken Deluxe on Bacon y la Chicken Barbecue. ¿Qué esperas? Hoy y siempre Pío Pío es lo mío. Importante para el panameño atacar temprano. Mermar a su rival, el Chango Vargas. Un hombre que le ganó a Walter Tello, como ustedes decían. Pero por decisión allá en México. Bien, la combinación del panameño. Como que no ha traído mucho este desalisco. La derecha, sí señor. Como que quiere pedir parada temprano el Chango. Vamos a ver. Bien, la izquierda y la derecha arriba por parte de Concepción. Responde la Chango Vargas. Pero se movió bien Concepción. Queremos ver su defensa, lo queremos ver en Concepción. Así que necesitamos que lo exija el Chango Vargas. Buena derecha, cayó el Chango. Y yo creo que quisió parar aquí temprano. Deme mi cuara, dice. Que me voy a bajar del bus. Gana el Nica, Concepción contundente de verdad. El panameño. Y la boltereta ahí está. Temprano lo sacó el Nica. Sí, la verdad. Qué forma de pegar del Nica Concepción. No hubo nada este combate, no dudas. Ni siquiera los dos minutos, la verdad. Bueno, lo habíamos comentado ya también, profesor. Que el Chango Vargas venía subiendo. Haciendo cinco libras. Y la fortaleza del Nica Concepción iba a ser evidente. Enfrentarlo de cuerpo a cuerpo. De recambiar golpes iba a ser fatal para Manuel de Chango Vargas. Aquí quedó demostrado entonces con la victoria por knockout. En el mismo primer asalto. Quizás esperábamos ver un poco más, también exigiera un poco más de Chango Vargas a Luis Miguel de Nica Concepción. No cedió. Gana entonces contundentemente por knockout en el primer asalto. Bueno, la verdad. Veíamos por un momento la acción muy como lento de este muchacho, el Chango Vargas. Lo intentó un par de veces, pero vimos cómo se movió el Nica Concepción. Y después le metió este puñete, como se dice el buen panameño. La verdad, lo sentó, lo espasionó aquí en las cuerdas. Y adiós. No, ni siquiera el asalto. Hubiéramos querido ver más acción para Luis Miguel de Nica Concepción. Porque ya este sería el último del combate de precios a lo que será su disputa de título mundial. Claro que sí. Y queríamos ver un poquito más, casualmente un par de asaltos para ver cómo se había morado en la defensa de Luis Miguel de Nica Concepción para este combate. Bueno, sí, bien preparado, no hay duda, Luis Miguel de Nica Concepción. Parece que está tomando las cosas en serio. Ojalá sea así, porque la verdad que Tyson Márquez no es este muchacho, el Chango Vargas, la verdad, que venía como una ilusión, pero que fue superado por el panameño. La verdad, vamos entonces con Jorge Amaya. Ahora sí, vamos entonces, amigos televidentes, al resultado oficial de este combate. El ganador, por knockout contundente, al minuto y 16 segundos del mismísimo primer asalto. Regresando, regresando con éxito, el primer guerrero, Luis El Nica Concepción. Bueno, entonces tenemos ya el resultado, la victoria, entonces sabemos que nos cae la verdad. En la arena, Roberto Durán, en este programa de promociones y eventos delismo. Gracias a todos ustedes y esperamos que hayan disfrutado de este tremendo espectáculo, especialmente del retorno del guerrero, Luis El Nica Concepción.